Soy de los compas malditos que no le temen a nadie Me gusta agarrar la peda y andar tirando desmadre Y a aquel que no le parezca que chingue su puta madre Me gusta andar siempre al tiro y traer mi buena trojona Que la cintura no es vieja pero que esté bien perrona Que le guste la lojera y andar también de cabrona A las viejas yo les gusto porque soy muy aventado Nunca les fallo en la cama porque ando bien preparado Un plástico en la bolsa y una azulita a mi lado Yo no me asusto de nada y agarro corte parejo Chiva, cristal, mota y polvo y a todo esto yo le meto Me gusta andar siempre arriba y ponerme bien pendejo Las cantinas son mi casa y es donde yo me la paso Siempre rodeado de viejas y hay días armando relajo Y a aquellos que me critiquen me los paso por debajo Pa' que guardar el dinero si hay mucho donde gastarlo Y no perico y mujeres, esto no es para despreciarlo Es mentira que esto es malo, más bien es para gozarlo